En Beijing, la Asociación de Bailarines de China acaba de estrenar un espectáculo que destaca las producciones de danza prominentes en el país en los últimos cinco años. Un gran número de obras se han inspirado en las tradiciones de las minorías étnicas de China. Veamos. En el Teatro Minzu de Beijing, este espectáculo cuenta con 12 de las danzas más destacadas en China durante los últimos cinco años. Tres de estas producciones se inspiraron en culturas locales en la región occidental de Tíbet y dos en la región de Mongolia Interior, en el norte del país. Otras tres de ellas se inspiraron en la región sureña de Wanshi, hogar de docenas de minorías étnicas de China. Durante los últimos cinco años, muchos bailarines de renombre han visitado las regiones fronterizas del país en busca de inspiración gracias a un programa patrocinado por las autoridades culturales de China. El año que viene proseguiremos con nuestros esfuerzos. Los destinos incluirán Xinjiang y Ningxia. Es esencial para nosotros observar la vibrante vida de la nueva era con otra perspectiva. Es la única manera de combinar la belleza del arte con la verdad de la vida. Tien Lu, coreógrafa y profesora en una de las mejores academias de danza de China, situada en Beijing, pasó varios meses en Tíbet, donde el balanceo de los árboles le sirvieron de inspiración para diseñar los gráciles movimientos del espectáculo Los Campos Verdes de Cebada. La belleza y la riqueza cultural de las regiones con minorías étnicas de China sirven como fuente de inspiración para la danza y otras formas artísticas del país. CGTN en español.